Ah, bien, volvemos con las guías. Ya busqué cómo se hacía el glifo. Eh, José. Hazón. Jesucristo, Jerusalén. David y Goliat. Y... Exponio. Ahí está. Bien. Bien, acá hay que buscar algo. ¿Qué dice? Ellos lo cogieron. Ellos lo cogieron. ¿Qué es esto? Fragmento de Lensis 6. Qué mierda. Bien, ya lo encontramos. El glifo número 7. El 6 no me acuerdo cuándo lo había encontrado. Ya ustedes lo habrán visto. Después me voy a poner a buscar los glifos. Cuando pase y lo vea, voy a ir. Vamos a la mesa. ¿Qué es el café? Avanti. Echio. Prego. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? Café. ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma. Pruébalo. Café. ¿Qué reacción rápida que tengo para hacer? Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo. No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas... ...y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones, pero sé que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas si lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos. Y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, me sede. Acepto. Sabia decisión. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es ayudar a los ladrones o a estos tipos. No me acuerdo si gremio de ladrones creo que era. Para volver a reabastecernos y poder lanzar un ataque más fuerte al palacio. Castillo, como le quieran decir. Que vamos a ver el que está más lejos. El que está más lejos está acá. Como yo quiero dar un paseíto para ver si encuentro un glifo o algo. O vamos a ir del que está más lejos. Puta. Ah, sí, paso por acá. Me hubiera preocupado ahora. Bien. Me cago porque igual voy a tener que usar el puente. ¿Quieres hablar de un elixir que reconstituye a un bolsillo? No, no, no. Estoy a la entera disposición. Debes estimar el puente. Bien. Pude haber comprado bombas de humo ahí. Pero me olvidé. Estoy tan inteligente. Si ando de cacería de glifos. Acá debe haber uno. Sí, esta iglesia creo que era la que nos hablaba el tipo ese del tour. Sí, creo que acá hay algo. Creo que me cago porque no podemos acceder. No, ahí no era. Me cago. El propio juego me cago. Vamos, 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 vamos. Bien, todo esto al pedo. Puta. Bien. Todo esto para ahorrar mojarme. Vamos, no tengas miedo. Bien, parece que no es ningún glifo. Cuando los busco no los encuentro. Cuando no los busco los encuentro. Y la puta madre. Ay, me... Qué problema tiene. Ay, disculpe. Ay, como se nota que estoy dormido. No había visto que el signo estaba acá a la puta. Ah, porque se veía transparente la mierda esta. Con razón. Por todos los... ¿Qué demonios está tramando? Bien, ahí está. Dentro, vato, Hugo. ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda. Pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamedro. Bien. A ver, evasión. Libera a los ladrones que Emilio tiene que... Bien, hay tres... Tres... Tres jaulas, creo. Tres. Tres. Voy a eliminar la evidencia. Tres jaulas, nunca apagué. Adiós. Así va. Bien, por acá está. Sí, ahí está. Aquí se... Ahí está el lugar. Está haciendo la ropa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta, yo quería...! ¡Puta, yo quería...! ¡Pum! 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 ¡Ah, hay que escoltar los ladrones de vuelta! Voy a llevarlos rápido antes de que vengan los... ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Pum! ¡Uy, ya! ¡Ah, no me hace...! ¡Cuidado médico para toda la Grey del Señor! ¡Pum! ¡Pum! Esta misión es un poco tediosa. Necesito a uno vivo, pero yo traigo a todos vivos. Así que soy la polla con seguro. ¡Qué precios tan increíble! ¡Ah, hay que llevarlos al techo encima! ¡Ah, cierto que ellos también podían escalar! ¡Ah! Me había olvidado de ese pequeño detallito. ¡Ay, no! ¡Concha de la lora! ¡Y ese puto travesti con el culo negro viene a joderme! ¡Ven! 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 ¿Qué haces vos solo, hermano? Deja que me marche ¡Acertadlo! ¡Ahí está! ¡A por él! Me va a cagar Bien ¡Adiós! Esto debería curarse enseguida Y en otra vez la escalada de la mierda No me jodas Puta que lo remí, paño Eso me pasa por vengatinos Por arrecho y enojarme con gente que no tiene nada que ver Hijo de tu reputa y tu harta madre No te cae, te cae, te cae, te cae. Te cae, te cae. Bien, con que venga uno, ya está. ¡Venga uno! ¡Venga uno! Ahí viene uno. Bien, ahí está. Solo queda una sola jaula por abrir. ¡Ah, ahí no me hejo! No tengo ganas de pelear, no tengo ganas de nada. ¡No tengo ganas de nada! ¡No! ¡Baja! ¡Baja, dale, baja! Ahora, activa. ¡A la repunta madre que te parió! ¡No te morís, no! ¡No te morís! ¡Moríte! ¡De la cabeza de la poromba, mierda! ¡Mi orto dijo ese loco! ¡Ay, qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Niibo no me jodas! ¡Noooo! 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 Gracias.